Y bueno, aquí andamos en Elizabeth New Jersey, todavía, 1028 solitarios saludándolos nuevamente con elegancia, 7351 y súbele papa, esta si te gusta no wey, vámonos. Vengo una secretaria, rica como un bombón, y no me da chancita, porque soy juguetón. Vengo una secretaria, rica como un bombón, y no me da chancita, porque soy juguetón. Unos plugs, unos silicones para carrocería, y unas luces. Andamos aquí en Elizabeth Truck Center. Así es que ya se la saben con elegancia, no andaba muerto, ni andaba de parranda, andaba de salachita, esto es lo que venimos de comprar, vean, unos cables, unas gomas, unas lucecitas. Eso es lo que estamos comprando, así es que ya se la saben con elegancia, nuevamente 1028 solitarios en la frescura, ya se la saben, súbele papa. Igualita pieza. Qué linda secretaria. Y con Mickey Laure, mejor. Música de la que ya no hay, si te acuerdas de esto, es que sí saben, lo demás, quién sabe, vamos a ver por qué me critican ahora, porque no les gusta nada de lo que pongo, y hay muchos por ahí que se ponen a criticar sin saber de música, pero qué bueno, que Dios los perdone. Así es que mejor súbele papa, vámonos. Pues recogiendo a Doña Petra. Saludos con elegancia, estamos aquí recogiendo a Doña Petra, aquí en Ullar, sí. Le estaban, le estaban haciendo los diferenciales y ya está lista para correr, así es que yo también, y esta es la que hay aquí, cómo la ven, estamos listos para correr. Un saludazo para todos, llegó la hora de ponerse a chambear, cómo la ven. Say hello, vas a salir en la tele, Toño, otra vez. Vas, vas a ser famoso, güey. Eso no lo vamos a poner, güey, que me acaba fumando, güey, ¿por qué? Oh no, eso le, lo editamos, eso le ponemos, le ponemos una carita feliz, nada más y ya. Bueno, vamos a la regañar. Ay, entonces, ese Pancho, ¿qué tranza? Talacha, chambole mecánica. ¿Cómo se dice? ¿Ya eres, este, pintor de brocha gorda o qué tranza? Eh, brocha fina, solo cuatro pulgadas. Sí va quedando. Saluda a la colegancia que te están viendo, güey. Saludos, banda. Vas a salir en la tele. Saludos desde, saludos desde, saludos desde, está Tenayla. Aquí, miren, quedando el mamalón, una pintadita para que no lo pique la sal, que ese es el pedo que sufrimos acá en Nueva York, que no. No, 10-4, afirmativo, 10-14. ¿Tengo o no tengo razón? Yo como digo una cosa, digo otra, sí o no. Hay cosas que ni qué. Y este, pues ya casi queda, ¿no? Sí, ya me falta aquí. ¿Cómo se va el golpe? ¿De qué lado? Esa es la que hay con elegancia, aquí estamos en la talachita todavía con el buen Pancho, ¿no? Y este, y no es Pancho López, ni es Pancho Pantera, ni el del Chocomil. Soy Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. ¿A quién te digo miedo cuando estás con Pancho, pa? Sí o no. Yo por eso me junto contigo, güey, porque no, no, no tengo miedo. ¿Tengo miedo? No, pues nadie, yo menos. Cuando eres con Pancho no tengas miedo. Sí o no. Sí o no. A web.com, es la cosa, cosa. ¿Qué? Larga, fea y tenebrosa, ¿sí o no? Pues ya casi, ya casi. Yo creo que tenemos es un basurero aquí, pero bueno. Esa es la que hay con elegancia. Ahí los dejamos con una rolita para que se acuerden de los viejos tiempos. Chamba que nos dejó el macho a Michas, ¿no? Nada más le pintó y se fue a la fuga. Ahora la andamos buscando al macho. Es recompensa. Sí, 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 para que venga a terminar el pichajale, ¿no? Que ahora está uno aquí con eso. Terminando, güey. Falta el... El tape. Ese pinche macho nomás nos encandiló y se fue. Pero ahorita nos lo echamos de volada, ¿no? De pinco, aunque de esto. Sí te tomaste tu chocomil en la mañana, ¿o no? Ya lo ves. Puro pancho pantera, ¿no? Ya estamos con el córrele. ¿Qué buscáis? No, sí, ha salido algo de basurita. Pura basura. No, lo que más hay son botellas para el reciclaje. Mira. Y eso que nada más somos dos, ¿te imaginas cuando está toda la banda sin hígado? No, güey. Me acuerdo que mandábamos a comprar este 20 caguamas de un madrazo porque si no de volada se acababan. Y eso nada más para de a una cada quien, ¿eh? Y luego otras 20 para la siguiente. Ah, sí te digo. Lo bueno es que ya somos menos. Harta cerveza. ¿Está vacío? Sí. Ah, pues ya se lo usamos para la gasolina. Sin tapa. Sin tapa, sin tapa. Bueno. Pues parece que ahí va quedando ya con el tape reflectivo. Ay, perdón. Ay, güey. ¿Qué más falta? Falta la... Pégale a estos pedacitos. ¿En qué lado, güey? ¿Y así? No, digo, ponlos con el mismo rollo. ¿En qué lado, güey? Sí. Este... ¿Qué más falta? Ah, pues las luces de aquí. ¿No? No, sí están ahí, güey. Están aquí remojándose. Sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí va quedando. Y cada año es lo mismo, güey, ¿eh? ¿Sí? Cada año es lo mismo, ¿no? Poco a poco son trucos que voy a ir saliendo, ¿no? No, sí. Lo que pasa es que como la sal es lo que más, este, jode la pintura, así. Lo oxida y todo. Bueno, hay que estarle dando su manita de gato a cada rato. Pero ahí estamos. Esa es la que hay. Así es que esto que el otro. Salud. Mejor vamos a escuchar música, ¿no? Y dejamos esto por la paz. Nos van a dar las doce de la noche otra vez, güey. Nosotros aquí. Así me robaron la cajita aquella que te digo. ¿Igual que esa? Igualita, llena así de herramienta, güey. Pero lo malo es que la fueron a vender por 20 dolaritos, güey. No saben ni siquiera vender la herramienta. Es que salieron los tornillos, ¿no? Le voy a hacer otro hoyo. Ahí mismo. Pues, aunque la colegancia no me crea, pero... Estas bolsas negras de basura que ven aquí, están llenas de puras latas de cerveza y botellas de cerveza. Y eso que nada más somos dos. No es de un solo día, pero... Pero se han ido llenando poco a poco. Esa es la que hay. Un saludazo. De parte de 1028 solitario. No andaba muerto. Ni andaba de parranda. Andaba en la talachita colegancia. ¿Estás enojado, Pancho? ¿Entonces por qué me pusiste esa cara, güey? ¡Ahora! ¿Qué pasó, Mike? Ya casi, ¿no? Ya casi. Bueno. Ahí quedó. Saludos con elegancia 7351. Nuevamente 1028 solitario saludándolos desde Brooklyn, Nueva York. Vamos a tratar de meter la nave ahí en el... En la puerta del medio. Ya hemos venido aquí a tirar anteriormente, pero... Casi nunca hay carros en frente. Ahora está este trailer. Vamos a ver... Si se puede. Y si no, vamos a tratar. Si es que ya se la sabe nuevamente. 1028 solitario saludándolos. No andaba muerto, ni andaba de parranda con el anciano. Échenle ganas. Y pues bueno, colegancia, nos tocó descargar en la calle porque... Sí, está bien, güey. Sí, está bien, güey. Ya hay que ir a... A cargar ahorita de voladita ahí a la... A la calle 9 también que ya me mandaron la carga, güey. Ahí me avisas, voy a estar en el camión. Arreglado, ya estás, sí, man. Ya más, desde que te olvides, ya te digo para... Si te muevas, nos arreglamos ya. Ahí es cuando te guste cargas. Bueno. Copiado. Y pues esa es la que hay, colegancia. Un saludazo, ya se la saben. De parte de 1028 solitario. Aquí andamos en acción. Descargando aquí en... En Brooklyn. En la calle 44 y... Y la primera avenida. Traemos una carguita de allá de Columbus. Y como siempre ya se la saben. Descargando en la calle. Descargamos en la calle porque... El dueño de aquel trailer no se apareció. Y no pudimos, este... Hacer la maniobra para meterlo ahí en la... En la... En la tercera puerta que les había dicho. Entonces... Nos está tocando descargar aquí en la calle. Ni hablar, mujer, entre pistola. Tenía que ser aquí, en esta puerta. Pero... No se pudo. Así es que ya se la saben. Ahí teníamos que meterlo. Igual este carrito azul estorbaba. No está el dueño. Pero bueno. Eso es lo que hay con elegancia. Lo bueno que no salió en cámara. Lo que le dijiste. Porque si no, imagínate. Y bueno. Pues ya casi terminamos con elegancia. Ya casi. El primer viajecito después de... Dos meses que estábamos en chambear. Esa es la que hay. Un lado, un lado. Enseñale, primo. Dile cómo. No se ría. Que no es un chiste. No se ría, que no es un chiste. Bueno, entonces, como les decía. Como este trailer no está... No está, este... En el camión. Por eso no lo pudimos meter a la... A la puerta 3 acá. Bueno. Eso es otra historia. Así es que... Espero disfruten de la música. Así es que... Vámonos riendo. 1028 solitario. Nuevamente la frescura con elegancia. Bueno. Ya casi terminamos con elegancia. Ya casi. Y arrancamos para... La cargada. Aquí mismo en Brooklyn. Aquí en la calle 9. La primera avenida. La segunda avenida. No está muy lejos. Bueno. Vámonos riendo con elegancia. Que aquí espantan. Esto se acabó. Vamos a cargar. Súbele, papá. Yo no sé qué le pasa a mi camión. Pero bueno. Vámonos. Todo el día transformado en un camión. Una voz misteriosa. Vi que me decía. Vi que me decía. Tú serás mi conductor. Y yo muy asustado. Sin saber manejar. Corito le movía. Pero no podía arrancar. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a quien arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Lentadura, lentadura, la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a quien arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Lentadura y estadura, la palanca. Le tocaba y la arranca y nada. Yo le daba manivela y nada. Me buscaba por abajo y nada. Pa' la bomba le chupaba. Vamos a hacer una izquierda aquí. Me empaqueaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. No se puede. A mí se le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa a quien le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a quien arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Lentadura y estadura, la palanca. ¿Qué le pasa a quien le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a quien le pasa a mi camión? ¿Te gusta, no? Me volví a subir, me volví a subir. Un saludo para Pedro López en Bridgeport con Erika. Un saludazo para mi cuñado Aarón y mi hermana Inés. Allá en New Haven con Erika. También le están subiendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un besito Miguel. Debajo en la cama que le puede suceder. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye Miguel. ¿Qué te pasa? Oye Miguel. Dime, dime. ¿Qué te pasa, hombre Miguel. Acabaste, que acabaste con la cama. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hombre Miguel. ¿Qué te subes? Oye Miguel. Esa es la que hay desde Brooklyn, Nueva York, su elegancia. Nuevamente saludándolos, un saludo para Jaime Jarauta y su hermano Juan Carlos, allá en la madre patria, subele Jaime. Una disculpa ahí, me había equivocado de artista, pero súbele. Y aunque se acaba la cosecha de mujeres, y aunque se acaba la cosecha de mujeres, y aunque se acaba... Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las cendillas, se acaba el agua... Y bueno, ya se la saben, seguimos aquí por las calles de Brooklyn, con elegancia. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Y aunque se acaba la cosecha de mujeres, y aunque se acaba la cosecha de mujeres, y aunque se acaba la cosecha de mujeres, y aunque se acaba... Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, y aunque se acaba la cosecha de mujeres... Y pues estamos aquí, lo que viene siendo la... la tercera avenida, y la calle 58, aquí en Brooklyn, Nueva York. Arriba viene siendo el Big TV, el 278, o lo que viene siendo el Brooklyn Queens Express Way. Ok, esa es la que hay con elegancia, saludazos, espero estén disfrutando de la música, súbele. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres. Bueno, estamos aquí en la calle 60 y la cuarta avenida, en Sunset Park, Brooklyn, Nueva York. Esto sí me gusta, qué rico. Se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres. Seguimos por la cuarta avenida, con elegancia de la calle 58. Bonitos recuerdos de Brooklyn, Nueva York. Ya que vivíamos por aquí, por la calle 56. Antes de que naciera el macho, así es que ya se pueden imaginar. Ay, papá. I love New York. Se acaba los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba 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 la cosecha de mujeres. Así es que ya se la saben con elegancia. no andaba muerto, ni andaba de parranda simplemente relajándonos en la casita súbele papá un saludo ahí para Paco Gruenzo en Long Island, Nueva York o donde quiera que ande, súbele papá ahí está para 1028 El Negro, allá en la CDMX y para G.P.E. García allá en Hidalgo Súbele papá esto sí es música lo demás ¿quién sabe? saludando saludando a todos esos troqueros que andan en la ruta al 100 al millón saludo para Martín Ramos allá en Tucson, Arizona súbele súbele ahí está el saludazo para Joaquín Ruiz allá en Galasteja súbele papá y bueno colegancia pues ahí lo vamos a dejar porque porque ya se hizo muy largo esto nada más quería recordarles que 1028 solitario reportándose bueno por lo menos por aquí ya no hay tanto tráfico wey porque ese pinche BQB está hasta las tetas de tráfico ahorita cargamos y nos ponemos a hacer la talaxita acá entonces ¿no? así es que ya saben si quieren un saludito pues recuérdenmelo porque ya no hago la lista después no ven los saludos seguimos por la cuarta avenida colegancia y pues aquí la vamos a dejar colegancia porque ya se hizo muy largo espero lo hayan disfrutado y no será hasta la próxima cuando nuevamente 1028 solitario se esté reportando pendientes para nueva copia ya se la saben 7351 desde Brooklyn Nueva York 1028 solitario en la frescura súbele papá y con esto nos vamos colegancia espero lo disfruten agarren su pareja y a bailar súbele ahí está el saludo para Luis Guacamaya allá en New Jersey y la señora Rosario y como les suben vámonos así es que súbele Pancho súbele 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 vámonos este es el ritmo bacano de 1028 solitario nuevamente la frescura vámonos esto es música de verdad música de la que ya no hay de la que tus oídos no estaban acostumbrados te gusta no vámonos 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 y la policía siempre en vigilia toda la ansia tráfico por aquí tráfico por allá como me encanta el tráfico de Nueva York me fui me sacó me sacó me sacó me sacó me sacó